¿Qué onda chavos? Nos encontramos aquí desde el Encuentro Poder Joven Metzí en el estado de Hidalgo. El día de hoy me encuentro aquí con unas chavas que vienen muy animadas. Ellas son... Y vienen de... Y la verdad es que todos se le están pasando aquí muy bien. Es el segundo día de actividades. Y bueno, en Qt les tenemos la cobertura completa de Metzí, este Encuentro Poder Joven. Chavas, ¿qué han hecho? ¿Cómo se le han pasado? ¿Qué onda? Cuéntenme. Muy bien. Sí, esto está increíble. Hemos entrado a conferencias y todo está muy bien. Y bueno, además de conferencias, también ha habido actividades deportivas y artísticas. Entre ellas, el concierto de una de las bandas últimamente más famosas entre los jóvenes, que es Helluzy Horse. Así que no les digo más. ¿Y qué les parece si me acompañan a ver este material, chavas? Vamos a verlo. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!